Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos recuperar nuestra cuenta de Abaking Live si la teníamos vinculada con Facebook, cualquier tipo de vinculación o como sea, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues cuando ya tengamos la app de Abaking Live en nuestro dispositivo para recuperar la cuenta, le tendremos que dar aquí abajo a Usuario Existente y esto nos hace iniciar sesión con un correo electrónico, es decir, si yo le doy clic aquí me dice que introduzca mi correo electrónico y que introduzca después mi contraseña, ¿vale? le daría aquí a restablecer contraseña en el caso de que no me acordara y me enviarían un correo electrónico, o sea, me enviarían un mensaje a mi correo electrónico con un link de recuperación pero ¿qué pasa si por ejemplo lo tenemos con Facebook o lo tenemos con cualquier tipo de red social, ¿vale? que lo han quitado, lo que vamos a tener que hacer es hacerlo desde el ordenador o desde el navegador de vuestro teléfono, yo lo prefiero hacer desde el ordenador pero lo podéis hacer desde Google, no hay ningún tipo de problema así que vamos al ordenador y cuando nos encontremos en el ordenador lo que tenemos que hacer es escribir aquí Abaking Live soporte que es donde vamos a tener que entrar aquí en el contáctenos Abaking Live centro de ayuda, vamos a hacer clic, entraremos y vamos a coger e introducir primeramente nuestro nombre completo el username o el nombre de usuario que tenemos en Abaking Live en qué tipo de dispositivo estamos jugando nuestra dirección de correo electrónico y tendremos que explicarles aquí que teníamos vinculada nuestra cuenta de Abaking Live con Facebook y que la hemos perdido, aquí luego lo que va a pasar es que tendremos que seleccionar también donde nos encontramos, tendremos en el caso de que podamos adjuntar archivos o tengamos imágenes poner aquí las que queramos y que corroboren que nuestra cuenta es de esa manera y luego pues si ya hemos abierto un ticket, cosa que no creo que hayamos hecho pues lo pondríamos aquí, si no pues ponemos que no hemos contactado con ellos todavía aquí lo importante es que describamos eso y que demos todos los datos técnicos de la cuenta de Abaking Live que tengamos, en cuanto lo hayamos hecho le daremos a enviar y tendremos que esperar a que contacten con nosotros a través de correo electrónico porque un trabajador de Abaking Live se va a poner en contacto con nosotros va a mantener una conversación con nosotros para que podamos recuperar nuestra cuenta de Abaking Live vinculada con el Facebook o con cualquier red social de todas formas si no te funciona me lo dejas en comentarios que te puedo ayudar de manera personalizada así que por favor suscríbete y deja un like